esta semana tuvimos muchos invitados y la verdad es que con todos nos llevamos de maravilla te odio fíjate yo también me caes en la punta de la nariz el viernes pasado nuestra chiqui no vino sola no 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 y lo que nadie vio más que esta camarita metiche fue el momento en que jorge ramos el novio de chiqui pasó a saludarla ahí nos metemos en todo y para celebrar a nuestros países en el mes de la hispanidad la comida estuvo deliciosa de rechupete y para muestra hay estas imágenes al rato que me quieras besar no te voy a besar johnny está dolorido pero feliz haciendo un buen papel en mira quién baila mira te voy a ser bien con esto al principio me empezó a doler las rodillas ahora me duele el hombro y la mayoría de las coyunturas de mi cuerpo ok pero con estas acrobacias como no le va a doler el cuerpo miren la entrada triunfal que hizo marjorie de lo que uno se entera oiga mi amigo de lo que uno se entera pero alan y daniel arenas no se quedaron atrás miren nomás el movimiento con chistado con chico 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 y alan despidió nuestro programa 10 minutos antes de que terminara ya se quería ir el condenado que metida de pata pero oigan su excusa se me quería ir en mi reloj son las 11 en mi reloj son las 11 ana que se te perdió pues pues que andas buscando en fin ya se nos fue otra semana más pero ustedes pueden estar siempre conectados con nosotros a través de su celular o su computadora en despierta américa puntocom ahí nos vemos que empieza el fin de semana hoy es viernes